y comenzamos un nuevo ron ahora contra paranés de aquel 1988 este ron que estoy haciendo el día de hoy lo haré con el truco de las 30 vidas mientras preparó precisamente el ron en donde solamente con las tres vidas que inicias terminaré el juego este es un juego de práctica solamente para demostrarles parte de lo que es contra ya había platicado con ustedes acerca de contra y de que red falcon estaba intentando invadir lo que es el planeta tierra cuentas con diferentes armas entre ellos metralletas armas rápidas y este que es el spread gun mi favorito porque elimina los enemigos de forma muy sencilla y te permite avanzar de forma más rápida vamos a caminar por aquí para eliminar un poco más de enemigos tratando de hacerlo lo mejor que podamos en este ron tratará de dar mi mejor esfuerzo sin embargo como es un ron de prueba podría equivocarme inclusive hasta perder vidas lo que estoy haciendo aquí es darme cuenta de cómo está el juego para que en los siguientes segmentos yo pueda mejorar y hacer un buen tiempo por ahí hay un cuate que se llama de mexican runner que ha terminado este juego aproximadamente en seis minutos y medio lo cual es completamente sorprendente si los invitaría a que si les gustan los juegos como este vean a de mexican runner y bueno hemos terminado con la primera mitad o perdón con la primera visión de este juego vamos a la segunda parte es una fortaleza en donde estamos encerrados con los enemigos de red falcon y nuestro objetivo será eliminar tantos enemigos como podamos mientras estas compuertas se abren y somos capaces de pasar a el siguiente escenario aquí la verdad es que no es tan complicado solamente hay que saber qué hacer y cuándo atacar a los enemigos el spread gun la verdad es que ayuda bastante durante el juego porque hace más sencillo la misión y hace más sencillo el eliminar por el rango que tiene de disparo a todos los enemigos en este caso hay que tener mucho cuidado con los rayos que aparecen ahí porque si te tocan creo que dos o tres veces te eliminan completamente y con las bombas que lanzan los enemigos hay que estar revisando los disparos que lanza esta pequeña centri que tenemos ahí en la puerta porque a veces te pueden tocar esos disparos y si pierdes de vista los mismos vas a perder una vida hay que tener cuidado aquí para eliminar la esfera gigante y llegar con lo que es el jefe del stage aquí tienes que ponerte muy abusado porque estas armas que te están atacando también tienen algo como tipo spread aunque tienen un timing lo que permite que puedas moverte entre los disparos y eliminarlo sin ningún problema hay que tener cuidado aquí porque acaba de aparecer el enemigo y me acabo de meter en problemas sin embargo vamos a disparar todo lo más rápido que podamos para eliminar a este enemigo y así terminamos con el stage número 2 en el siguiente stage es un poco más complicado porque estamos subiendo en un scroll hacia arriba y aunque el scroll tú lo vas subiendo conforme vas haciendo tus saltos tienes que tener mucho cuidado porque los enemigos van apareciendo de repente y te puedes llevar con la grata sorpresa o ingrata como lo quieras ver de que un enemigo te está esperando o ya disparó tienes que estar fijándote en todo lo que pasa en el escenario porque los enemigos no te van a dejar en paz ni un solo segundo y si no sabes lo que estás haciendo es mejor así como lo estoy haciendo en este momento te alejes y replanteando estrategia estas flamas hay que tener cuidado porque si me tocan me puedo quedar sin una vida y perder el spread gone uno de los puntos difíciles porque no diría precisamente que tiene que ser malo es que este juego cuenta con una dificultad la verdad es que es alta para lo que eran juegos de NES y definitivamente cuando pierdes también pierdes tu arma lo que te deja con el arma de inicio que es un rifle por así decirlo y te metes en bastantes problemas porque los enemigos son fuertes conforme vas avanzando en los niveles requieren de más disparos para poder eliminarlos hay que tener aquí cuidado con estos que me están emboscando siento que me disparan por todos lados y no sé si seré capaz de seguir con este ritmo vamos a seguir avanzando con mucho cuidado y sin tomar esa M que es la metralleta no quiero cambiar mi spread gone porque para el jefe sería mejor llegar con esta arma este sonido es una vida extra entonces quiere decir que tengo 31 o 32 vidas en este momento vamos a tratar de eliminar a este enemigo a dispararle a los brazos los puntos rojos que están ahí y cuidado con el fuego porque te puede eliminar así como lo han hecho conmigo y ahora tengo que aventármela con el pequeño rifle que tiene este cuate vamos a eliminar el brazo que queda y ya esta parte es muy sencilla solamente hay que dispararle a la boca para llegar al final del stage y así eliminarlo eliminarlo seguimos disparando y lo hemos eliminado nos vemos en el siguiente video gracias por acompañarme hasta luego